¡Vuelve Pichinchano, vuelve! ¡Vuelve Pichinchano, vuelve! ¡A tu terruñido querido! ¡Vuelve Pichinchano, vuelve! ¡A tu terruñido querido! ¡Ahí te esperan tus paisanos! ¡Es tu pueblo preferido! ¡Ahí te esperan tus paisanos! ¡El pueblo donde has nacido! ¡Te quedarás admirado! ¡Como tu pueblo ha cambiado! ¡Ya no existen esas calles! ¿Dónde jugaste de niño? ¡Sólo el río guarde el recuerdo! ¡Que hoy añoras con cariño! ¡Sólo el río guarde el recuerdo! ¡Que hoy añoras con cariño! ¡Viva Pichincha! ¡Vamos a ver Pichincha! ¡Viva Pichincha! ¡Viva Pichincha! El puente y el mirador Hacen que tú les recuerdes Y les mires con amor Hacen que tú los recuerdes Y los mires con amor Vuelve pichincha, no vuelve Tu pueblo quiere decirte Vuelve pichincha, no vuelve Tu pueblo quiere decirte Si vuelves a visitarme Nunca volverás a irte 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 Muchas gracias